Buenos días, buenos días, buenos días, cafeteros Ahora, el día de hoy vamos a intentar hacer un latte A ver como nos sale, ok? Primero vamos a moler lo que es el café Aquí en esa maquinita manual Para, pues para moler el café Y ahorita vamos a seguir con los demás patas A ver que, a ver que tal Acá, levantando vueltas Y ahí en el cajoncito de ahí Ahí queda el café Lo bueno de esta maquina Es que no, pues no ocupas ir al gimnasio Ya se saca ese articio Es la gran ventaja Y, chaña A ver que tal Queda, más o menos Es aproximadamente unos 15 a 18 gramos de café Ok? Aquí yo ya tengo lista Lo que es el agua Acá pones el agua Que quede aquí un poquito bajito De esta cosa de acá Y ya, yo lo que hago es primero la caliento Y después de calentarla Le pongo lo que es el café Y ya cierro la La cafetera italiana En lo que está esto Voy a ir calentando La leche Acá mera Saco la leche Leche entera Porque es Bueno, es la que más me gusta A ver que A ver que tal queda El café suqui Ya, pues Pon la leche a su gusto La leche la vamos a intentar calentar Aproximadamente Unos 60 a 70 grados centígrados Porque Es la cantidad Pues Son los grados adecuados Para que Para que la leche no quede Tan ¿Cómo les puedo decir? No quede tan No desprenda las propiedades Amargas Sino que a los 60 a 70 grados centígrados Desprende las Las propiedades más dulces Entonces es lo que Queremos Pues ahorita yo no cuento con No cuento con un termómetro Entonces así que voy a ir como Tanteándole más o menos A ver que A ver que tal nos sale Bueno Voy preparando las tacitas Aquí están Estas tuquis Para el café Y pues ahí andamos Aprendiendo Aprendiendo Echándole ganas Pues vamos empezando Pues espero que Todo salga muy bien Y que Aprendamos mucho Yo apenas Estoy nuevo en esto Pero pues Desde chiquito Siempre me ha gustado mucho Toda esta onda del café Y pues ahorita Tengo la oportunidad de Pues empezar a Aprender Viendo muchos videos Y muchas cosas A ver ahorita Que tal va quedando Ya casi Se va calentando Lo que es el El agua Para ponerle lo que es acá Este del café Y ponerlo Para la parte de arriba De la cafetería italiana Ok Ahorita a ver A ver que tal Ahora también voy a sacar Un poquitito De canela Que la canela Es para intentar Como pues Queda en la Cafetería italiana Queda un poquito Líquida Líquido el café No queda así Tan tan espeso Entonces se me dificulta Hacer lo que es El arte late Entonces ya con el Ya con el Con la Con la Con la canela Pues va quedando A lo mejor Apenas voy aprendiendo Y pues Yo creo que Por algo se empieza ¿No? Así que vamos a Vamos a ver que tal Aquí ese ya se Ya está caliente Vamos a ponerle Acá arriba Ese Y pues con un trapito Porque pues está bien caliente Vamos a poner este A ver que tal Que tal nos queda Esta vaina A ver Ok ya después En este momento Ya hay que tratar De poner la temperatura Un poquito más bajita O sea La flama Un poquito más bajita Un poquitito más bajita Ahí está Ahí está Ya subimos esto Y ahorita va Empezar a A echar el café Ya Sube lo que es el agua Pasa acá por este Pues por este depósito de café Y sube en vapor Y aquí ya sale todo lo que es El café Está Está súper padre Vamos a ver ¿Qué tal? Muy bien Tengo un termómetro natural Y Sí Evidentemente Ya está Lo que vamos a hacer Acá como pues Tengo lo que es la La cafetera Francesa O la prensa francesa Perdón Ya con la prensa francesa Pues voy a tratar de Esfumar la leche Para que quede un poquito más Más espesa No 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 vamos a ver que tal esta vaina ok Acá de esta forma le vamos dando Pues para sacar lo que es la espuma Y para que la leche quede un poco más densa Y así es la forma pues queda mucho mucho más rico Pues aquí es como una forma de hacerlo en casa Porque pues ya si tuviéramos todos los instrumentos adecuados Y todas las máquinas pues de volada en una cafetería industrial En una cafetera ya pues más avanzada Pues podríamos hacer las cosas pues mucho más rápido Pero la verdad todo esto del café pues es un arte Que pues a mí en lo personal me encanta todo esto Y pues yo creo que a muchos de ustedes también les gusta Vamos a ver Yo le hago así para que ya empiece a salir lo que es el café Hay otros tipos de cafeteras italianas que es diferente lo de la parte de arriba Este tiene esta cosita de acá Ya lo hacemos así Ya la cerramos Y ya ahorita ya va a quedar todo esto Ya después ya cae lo de la prensa Sacamos esto Yo trato de darle un poquito de vueltas Para que todas las burbujas que salen Y le trato de dar golpes Para que todas se exploten y ya quede más uniforme la leche Ya cuando empiece así Ya le pones agua para que deje de subir todo el agua caliente de abajo Y así tenemos todo lo que es el espresso de café Y huele súper bien Vamos a ver que tal Nos queda Este cafecito Y en el Starbucks sale también Vamos a ver Que es lo que estamos haciendo Ok Vamos a ver Déjale voy a poner un poquito de caliente Un poquitito de la cadena Es opcional Es un poquitito de nada Pero igual A mi en lo personal pues Me gusta así natural, natural Y le voy a poner la cadena Para como que sale más espumita Igual apenas la verdad A ver que A ver que es lo que sale acá Acá no salió nada Pero bueno A ver que A ver que tal Pues ahí la verdad Se ve muy 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 rico No sé que tal les parece a ustedes Creo que me pasé un poquito Porque se me derramó Pero a ver Súper súper rico Súper rico Me encantó Me encantó Vamos a sacar otra tazita Para ver cómo nos va con la Con la próxima Pues aquí voy a Voy a sacar dos tazas Unas para mí Y otras para Para mi novia Vanacita A ver si ella le gusta Ella me va a decir Qué tal Qué tal queda Yo pienso que sí le va a gustar O yo sé que si no le gusta Yo sé que me va a decir Que sí le gustó Para Para que no me sienta mal Yo creo ¿Verdad? O no A ver qué tal A ver A ver Un poquito más de canela Eso es para que quede como más Más espumosito En la parte de arriba Y pues como les digo Chicos O chicas Apenas andamos Pues aprendiendo Y pues Yo creo que todos Así Así empezamos ¿No? A ver qué tal ¿Listo? Pues Espero que Les haya gustado mucho Y como les dije Yo voy empezando Y pues quiero que Quiero aprender mucho Y quiero aprender mucho De ustedes Y espero que ustedes Aprendan mucho de mí Dale Que tengan un muy buen día